Hoy en el bar hay otro baile especial Pero esta vez no queda un paso atrás Arrastraré todo aquello que no fue Quedó perdido por la suerte y el destino Quiero saber si lo que dices es verdad Que no son tus sueños tu maldita realidad Quiero conseguir todo aquello que es por ti Quiero tener la fuerza que me guíe Ante el abismo, al mi abogio mis sentidos Quiero tener esa fuerza 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 Y te has volvés, y te has volvés, y te has volvés Y te has volvés, y te has volvés Y te has volvés